Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes mi más reciente obra de arte, un retrato de Frida Kahlo en estilo pop art. Frida es una figura icónica en la historia del arte, conocida por su fuerza, su pasión y sus autorretratos profundamente personales y simbólicos. En esta obra quise capturar su esencia a través de la vibrante energía del pop art. El pop art, un movimiento artístico que emergió de la década de 1950, se caracteriza por su uso de colores brillantes, técnicas de impresión y la inclusión de elementos de la cultura popular. Para el retrato de Frida elegí una paleta de colores vivos y saturados que reflejan tanto su espíritu indomable como la rica cultura mexicana que tanto influyó en su trabajo. En este retrato los colores no son simplemente decorativos, sino que también tienen un significado. Los tonos de rojo y rosa evocan pasión y vitalidad, mientras que los verdes y azules transmiten calma y conexión con la naturaleza. La elección de estos colores no es casual, sino un homenaje a la profunda conexión de Frida con su tierra y sus raíces. Podemos ver elementos característicos de Frida, como sus cejas prominentes y sus flores en el cabello. Estos detalles no sólo son distintivos de su imagen, sino que también simbolizan su conexión con la naturaleza y su identidad cultural. Las flores, en particular, son una referencia a la flora mexicana y el amor de Frida por la vida y la belleza natural. Para lograr el efecto pop art, utilicé técnicas de delineado grueso y formas simplificadas. Estas técnicas no sólo hacen que la imagen sea visualmente impactante, sino que también resaltan la figura de Frida, de una manera moderna y audaz. Los contornos definidos y las áreas de color plano son típicos del pop art y ayudan a crear un contraste fuerte y dinámico. La expresión en su rostro está llena de determinación y serenidad. Frida siempre fue una mujer de gran fuerza y carácter, y quise capturar ese espíritu en su mirada. La serenidad en su expresión también refleja una aceptación de sí misma y de su destino, algo que Frida mostró a lo largo de su vida, a pesar de las numerosas dificultades que enfrentó. Para crear este retrato, me inspiré en las obras clásicas de Frida y en cómo ella se retrató a sí misma. Quería fusionar esa introspección con la energía vibrante del pop art, creando un diálogo entre el pasado y el presente. El proceso creativo fue tanto un desafío como un placer, ya que me permitió explorar nuevas técnicas mientras rendía homenaje a una de mis artistas favoritas. Espero que disfruten de este retrato tanto como yo disfruté creándolo. Quise rendir homenaje a Frida Kahlo, una artista que sigue inspirando a generaciones con su vida y su obra. Gracias por acompañarme en este viaje artístico. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.